Hoy en D2 a 14 está el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Gracias por venir al programa. No, por favor. Un gusto recibirlo. Igualmente. Bueno, estamos, por supuesto, no podemos salir del balotaje, del momento político que vive el país. Ayer Scioli y Macri, en D2 a 14, hicieron el compromiso público para con la ciudad de Rosario. Hablaron de seguridad, de obras de infraestructura, prácticamente muy parecido a ambos. Mañana viene Scioli, viene Gabriela Michetti, la candidata vice de Macri. ¿Alcanza? Yo creo que es bueno que los candidatos a presidente, uno de ellos va a ser el futuro presidente, Sergio, vengan a Rosario, vengan a Santa Fe, asuman compromisos públicos respecto de obras, respecto de las fuerzas de seguridad federales. Respecto del diálogo necesario con la provincia de Santa Fe. Creo que eso es positivo. Nosotros también lo vamos a reclamar, se lo vamos a pedir a ambos candidatos. Creo que Santa Fe ha sido muy perjudicada durante estos años, por muchos motivos. Económicamente, en la distribución de obras de infraestructura, en la vivienda social, en los recursos. Ha sido muy dificultosa la articulación, a veces sí, a veces no, según los caprichos de un funcionario o de otro. Y realmente Santa Fe merece, y Rosario particularmente merece, otro trato, otro nivel de trabajo más cooperativo, más coordinado, más respetuoso de los espacios de representación de cada uno de los partidos y de cada uno de los gobiernos. ¿Usted cree que la relación será la misma de la provincia de Santa Fe, ya sea uno u otro que sea presidente? Yo creo que sí. Creo que se viene un tiempo en la Argentina de más diálogo, de más concertación, de más apertura. Yo estoy seguro que el 90, por no decir el 100% de los argentinos, quiere eso. Y el que va a votar a Scioli, o el que va a votar a Macri, a lo mejor con matices, con diferencias de proyecto, pero finalmente todos quieren un cambio. Y creo que eso es positivo, y creo que puede ser bueno, que se abra una oportunidad buena para la Argentina. El voto, digamos, el hecho de que su partido no se haya expresado por ninguno de los dos candidatos, ¿habla también en una, pensar en la gestión que va usted a encabezar en la provincia y en la de Mónica Fein en la municipalidad? Es pensar en la gestión, pero también ser coherente, Sergio, con lo que nosotros hemos venido planteando. Yo creo que en política no es bueno saltar de un lado para otro. Nosotros venimos de una confrontación, que fue una confrontación política, pero muy difícil, con el kirchnerismo por un lado y con el pro por el otro. Con lo cual, no es fácil para nosotros elegir en una opción de estas características. Obviamente somos respetuosos de todos los santafesinos que van a optar por uno o por otro. Y creo que lo importante es lo que decíamos antes, que podamos, desde el 10 de diciembre en adelante, entrar en una etapa más constructiva. Y nosotros desde Santa Fe vamos a poner todo lo que sea necesario, cualquiera sea el presidente, para que ese diálogo y esa concertación se pueda dar. ¿Qué análisis hace del desempeño electoral en las generales del Frente Progresista, de los candidatos, en cuarto lugar? Creo que evidentemente no fue bueno, ya las primarias habían presagiado de alguna manera este resultado. Una elección polarizada, dos candidatos a presidente fuerte y un tercero también en discordia con Momasa, que jugaba sus aspiraciones con un peso importante. ¿Reconoce que fue equivocada la estrategia de la boleta corta? No, yo creo que no teníamos muchas opciones, suponiendo que hubiéramos ido en una boleta pegada con Margarita Stolviser, obviamente el resultado no hubiera sido demasiado distinto. Creo que no había espacio en el escenario político para una propuesta como la nuestra. Creo que el electorado nuestro sigue estando allí, hoy eligió otras opciones porque eran las ofertas posibles. Pero bueno, está en nosotros también recuperar ese espacio. Vamos a la gestión. Destacamos la semana pasada haber estrenado, como usted dijo, el plan de seguridad con los gremios. ¿No fue tarde la reacción, teniendo en cuenta el largo tiempo de transición entre un gobierno y otro? Lo que ocurre, Sergio, es que bueno, ese tiempo está dado por el calendario electoral, pero nosotros vamos a iniciar. Yo se lo aclaré muy bien a los dirigentes gremiales. Nuestra gestión arranca el 10 de diciembre, no puede comenzar antes. Si bien tenemos un diálogo permanente con el gobernador, con el ministro, con sus colaboradores, estamos siguiendo cada una de las cosas que están ocurriendo y que se están haciendo y nos estamos preparando para enfrentar las situaciones que nos van a tocar a partir del 10. Pero bueno, el plan que tenemos organizado, que yo se los expuse a los dirigentes gremiales, que son 7 puntos, 7 ejes de trabajo, tienen que ver obviamente con una gestión que recién comienza. Hay cosas que no se pueden hacer antes de tiempo porque requieren también de una articulación con un nuevo gobierno nacional, con una nueva legislatura, un nuevo escenario político que nos permita avanzar con un proyecto que tiene que dar resultados en el corto y mediano plazo. Poco se puede hacer si se llevan los efectivos de las fuerzas federales, ¿no? Yo creo que es importante, más que los efectivos, la coordinación con el gobierno. Es decir, tener una estrategia común entre la justicia provincial y la justicia federal y entre las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Yo prefiero por allí menos presencia, pero más coordinada y sostenida en el tiempo, planificada, que cosas esporádicas que van y vienen, que sirven para una coyuntura, para aplacar por allí una demanda social, pero que no resuelven los problemas de fondo. ¿Habrá más recursos para la justicia, más fiscales, una policía de investigación? Sí, nosotros tenemos la policía de investigaciones que está trabajando muy bien y que se está desarrollando porque está creciendo, se está capacitando a sus integrantes. Hay muchos casos que han sido resueltos con mucha velocidad por la policía de investigaciones, pero al mismo tiempo se aprobó la ley, Sergio, que aprobamos casi por unanimidad, de creación de la policía judicial. Y mi compromiso es que el año que viene la policía judicial esté funcionando. Esta va a ser una policía que no tiene nada que ver con la otra. Es una policía pequeña, muy profesional, muy especializada, y que va a depender directamente de los fiscales, es decir, de la justicia. ¿A quién va a proponer como jefe de policía? ¿Lo tiene ya en mente? No lo tenemos todavía cerrado, estamos haciendo un análisis, pero queremos que sea una figura de trayectoria intachable, que tenga liderazgo y además yo he dicho que lo voy a poner a consideración también de la legislatura, porque quiero tener la opinión de los legisladores y que si hay alguna objeción, algún cuestionamiento, sea antes de designarlo y no después. Presupuesto 2016. Usted ya tiene la media sanción del Senado en cuanto al endeudamiento a corto plazo. ¿Alcanza con eso o será necesario ajustar los impuestos para el año que viene? Sí, el endeudamiento es simplemente para poder pasar el verano, por decirlo de alguna manera, es decir, tener los recursos necesarios para una erogación extraordinaria, que es la de fin de año con el aguinaldo, el sueldo de diciembre que se cobra a primeros días de enero, teniendo en cuenta que en general en enero y febrero cae la recaudación, eso es habitual. Pero es un problema solo de coyuntura. Para encarar todo el trayecto del año seguramente vamos a hacer alguna actualización de los impuestos que permanecen fijos, digamos, como el impuesto inmobiliario. Básicamente no tenemos prevista ninguna otra modificación más que una actualización por inflación del impuesto inmobiliario y alguna otra cuestión menor, pero no cosas importantes. Por lo menos hasta ahora. De todas formas, lo que nos preocupa mucho, y esto sí es para nosotros una prioridad, yo lo planteé en la campaña, es el tema del estado de las rutas. Porque tenemos una situación de deterioro muy alto en muchas rutas de la provincia. Nosotros tenemos rutas con mucho tránsito, de camiones de la provincia, pero también de todos los camiones del país que pasan por acá. Entonces tenemos mucho nivel de deterioro y estamos haciendo un esfuerzo para ver cómo tenemos recursos para encarar esas obras. Se necesitan recursos. Más allá del presupuesto, ¿piensa en una tasa vial, en concesionar alguna ruta provincial para poder ser reparada? Estamos analizando todas las alternativas, Sergio, de financiamiento internacional, emisión de títulos para conseguir apoyo del mercado de capitales. Estamos estudiando mecanismos de financiamiento a través de las propias empresas constructoras. Así que, bueno, vamos a poner todo el menú de posibilidades y obviamente a tratar de buscar soluciones siempre equilibradas, porque de eso se trata. ¿Mañana anuncia el gabinete? ¿Su equipo? Mañana vamos a anunciar la mitad del gabinete y la otra mitad la vamos a anunciar el día siguiente en la ciudad de Santa Fe, un poco para equilibrar. Para equilibrar. Bueno, vamos a hacer como hacíamos la formación de los equipos. Sí. Pensemos en el equipo, en el arco. Pujaron seguridad. Bueno, yo lo voy a anunciar mañana, Sergio, así que... Dígame. Le puedo decir lo siguiente, le puedo decir lo siguiente, que los nombres que han estado circulando son bastante aproximados a la realidad. No todos, ¿eh? Ahí por ahí se ha tirado algún nombre que no, pero no va. Pero en general son bastante aproximados, pero mañana los vamos a dar. Háganme un que sea una carita, digamos, como ahora que estamos con los emoticones. Normalmente, le diría que los más mencionados son los que por ahí tienen más chances. Pujaron seguridad, Balaguen educación, Silberten en justicia, Garibay. Mañana lo vamos a estar anunciando. Mire, tengo la lista, déjeme leerla, aunque sea. Yo veo que tienen buenos informantes. Ok. Buenos informantes. Perfecto. ¿Escaglione en Hacienda? Escaglione en Hacienda. ¿Sí? ¿Vos es el escaglione? No, no, escaglione no conozco. Escaglia. No. ¿Capielo en Salud? No, Capielo es senador. Senador. Ajá. Podría ser un gran ministro, pero bueno, aspiramos a que sea un gran senador, pero... Está. ¿Se lo lleva Caruana, entonces? ¿Se va a enojar, Mónica Fáez? Se va a enojar, así que... Se va a enojar. ¿Lo tachamos a Caruana? No, no, no lo tacho, no tacho ninguno. Bueno, ¿no me va a dejar uno? Bueno, pues ha mencionado... Ya me confirma esos que mencioné. Ha mencionado algunos, ¿eh? No sé si todos, pero algunos... Raúl Álvarez en Desarrollo Social. No, me parece que hay alguna mezcla ahí, pero bueno. Hay una mezcla, perfecto. No me va a dejar Faría en gobierno, seguro. Va a ser el Ministerio de Infraestructura, ¿no? Mañana lo vamos a anunciar. Mañana lo vamos a anunciar. Y seguramente va a estar Garibay. Es un amigo que me ha acompañado en casi todas las funciones. Te llamaba un excelente funcionario. Está confirmado. Fecha de pago para jubilados de docentes. ¿Se puede adelantar el cronograma? Bueno, lo está, digamos, esto manejando el actual Ministro de Economía. Yo supongo que está tratando de achicar los cronogramas lo más posible dentro de las posibilidades. Lo mismo vamos a hacer nosotros a partir del 10 de diciembre. Bueno. ¿Por quién va a votar el 22? Yo voy a votar en blanco porque no puedo votar a ninguno de los dos candidatos. Mucha suerte. Gracias. Sinceramente. Más allá de lo personal, el nombre de todos los santafesinos. Gracias a ustedes. Y gracias por venir a 2 a 14. No, ha sido un gusto. Gracias.